El miércoles 18 de marzo de 2020 ya era un hecho que se suspenderían las clases a mediodía. Al subir al transporte y ver la universidad a lo lejos, me di cuenta de que ya no vería a mis amigos en algún tiempo incierto. Se cancelaron eventos masivos, las clases presenciales ahora son en línea. Desde ese momento supe que aquella rutina sería diferente a lo que había vivido. Yo tenía la creencia que esto solo lo vivían nuestros abuelos. Esto parece un encierro interminable. Me da miedo salir a la calle, tenía ganas de llorar y sentía pánico de nuevo. De repente se extinguieron los abrazos. Se prohibió el acceso a personas y vehículos que no fueran de la comunidad. Extraño la vida que llevaba antes, aquella que parecía aburrida y rutinaria. Los días son tristes y abrumadores, no entiendo qué es lo que sucede. Cerraron casi todas las tiendas de Huatulco. He platicado mucho con mis hermanos, así como con mi abuela y mis padres. Solo espero que no se postergue más la fecha para regresar a clases. Valoro más las cosas. El tiempo en familia. Todos estamos en un solo lugar. Mi casa se volvió mi lugar, un espacio de adaptación. Tengo la esperanza de que algún día todos podremos salir adelante. Espero que esta cuarentena nos haga más fuertes. Cuando esta cuarentena termine, me animaré a ser mejor persona y a vivir mi vida con más intensidad. En mi casa habitamos varias personas, lo cual es divertido, no me siento sola. Estoy muy ansiosa de regresar a la escuela. Ya quiero volver a ver a mis compañeros y a mis maestros. Mi vida en el campo tiene sus ventajas. Tengo más espacio para andar libremente. He aprendido principalmente a cuidar y a valorar mi cuerpo, así como mantenerlo sano y dedicarle tiempo. ¡Suscríbete al canal!